Una marca de pre-entrenamientos que tenía muchas ganas de probar desde hace tiempo es la marca de Bucked Up y el día de hoy vamos a estar revisando su pre-entrenamiento BAMF así que como en todos los reviews vamos a ver su tabla nutricional, vamos a hacer una prueba del sabor y te voy a dar mis veredictos finales acerca de este BAMF, un pre-entrenamiento nutrópico si es que vale o no la pena así que comencemos. Muy bien, te voy a dejar la tabla nutricional por aquí y vamos a analizar. Lo primero que nos marca la vista es que vamos a tener un tamaño por scoop de 12.8 gramos como les indico este es un pre-entreno que está más enfocado en el lado nutrópico, podríamos decirlo por lo cual pues vas a tener como un mayor empuje justamente a los ingredientes para la concentración vamos a tener 30 servicios por frasco, eso es como el lado bueno que tiene Bucked Up que en todos sus productos, al menos en los productos como más populares, Bucked Up, WoW Gae F y este BAMF tienen 30 servicios, vamos a encontrar citrulina malato en 6000 miligramos, eso en un radio 2-1 eso quiere decir que tenemos 4 gramos puros de L-citrulina y 2 gramos de ácido málico lo cual nos va a ayudar con esas congestiones musculares, nos va a ayudar a mejorar justamente esa vasodilatación, a mejorar también nuestro rendimiento en general tenemos betalanina en 3.2 gramos, tenemos justamente la betalanina en la dosis que queremos 3.2 gramos es lo que buscamos, la betalanina nos va a ayudar con la resistencia, con la fuerza pero obviamente al igual que la creatina, la betalanina es un ingrediente de saturación así que aparte de lo que estás consumiendo en el Bucked Up, deberías consumir también betalanina todos los días para poder alcanzar los beneficios que te brinda la betalanina de ahí tenemos la cafeína anidra en 333 miligramos, no estoy seguro por qué escogieron este número pero es un buen número, digamos, es una buena dosis de cafeína anidra 333 miligramos creo que está en una dosis que le va a servir a bastante incluso ya tirando como para altos en estimulantes, podríamos decirlo 300 miligramos, 250 suele ser lo que encontramos en los preentrenamientos en promedio este se fue con 33 miligramos un poquito por encima que creo que pues si va a marcar una diferencia después tenemos el Alpha Size Alpha GPC en 200 miligramos este ingrediente te va a ayudar con la concentración, te va a ayudar justamente a la producción de colina te va a ayudar a mantenerte enfocado la colina también se utiliza, se lo conoce mejor dicho como el ingrediente del aprendizaje es muy útil y lo puedes encontrar en varios alimentos también mi problema con esta dosis es que lo mínimo que quisiéramos de colina son 600 miligramos ya que la colina pues al menos en el Alpha GPC cuando está estandarizado siempre al 50% entonces eso quiere decir que si nos dan de Alpha GPC 600 miligramos en verdad vamos a estar recibiendo 300 miligramos de colina por lo cual lo que se recomendaría como que lo que queríamos buscar en un preentreno sería 600 miligramos, aquí apenas nos dan 200 después tenemos la taurina en 100 miligramos la taurina es un ingrediente increíble en verdad te ayuda para un montón de cosas pero en 100 miligramos no te va a servir para absolutamente nada la taurina la solemos encontrar en la mayoría de los preentrenamientos por encima de un gramo así que está muy muy por debajo de la dosis ni me voy a detener en explicar mucho después tenemos sal rosada del Himalaya, tenemos 100 miligramos esta si está una dosis buena de este ingrediente te va a ayudar la sal obviamente a esas congestiones musculares también te va a ayudar un poquito también con el sodio ese balance también que se puede dar de los electrolitos así que es un ingrediente que está bien después tenemos el N-acetil, el tyrosine en 100 miligramos tenemos la L-tirosina nuevamente igual enfocado básicamente a la concentración enfocado a mantenerte en la zona pero nuevamente una dosis baja está en 100 miligramos lo mínimo que queremos también de taurina tiene que, perdón, de L-tirosina tiene que estar entre los 750 y un gramo como mínimo de L-tirosina así que están bastante por debajo aquí también después tenemos el Dynamine en 63 miligramos el Dynamine es un ingrediente que ellos decidieron incluir en estas nuevas versiones de Banff ya que antes tenían la jordenina acá un estimulante bastante fuerte que la FDA ya lo prohibió estaba mandando como cartas de aviso para que las empresas de suplementos retiren la jordenina de sus preentrenamientos y pues decidieron meter el Dynamine que el Dynamine a mi forma de ver es un ingrediente muy muy bueno en una dosis que sí está bastante bien en 63 miligramos que sí te va a ayudar con nuevamente el enfoque en la concentración de cierta forma también te va a dar energía sin que sea netamente cafeína así que por ahí este ingrediente sí me gustó después encontramos el Dynamine en 50 miligramos este es como el ingrediente que le da la insignia a los preentrenamientos de POCO por eso es que tienen este este de aquí este ciervo se me fue el nombre el alce tienen esto porque justamente utilizan como el extracto de eso pero ahí se supone que te va a ayudar a recuperarte mejor te puede ayudar igual a la producción de testosterona pero igual nuevamente está bastante bastante bajo la dosis y no es un ingrediente que se ha demostrado mucho su eficacia igual si es que quisiéramos poder decir que nos va a dar algún beneficio tendría que estar por 1.5 gramos y aquí apenas tenemos 50 miligramos así que está bastante por debajo después tenemos el Astragene en 25 miligramos Astragene para poder absorber todos estos ingredientes para que no los desperdiciemos le saquemos el mayor provecho y cerramos con el Senactive en 25 miligramos el Senactive te va a ayudar bastante también justamente que tú puedas incrementar tu rendimiento deportivo va a activar tiene un va a activar aumentar el VO2 Max y pues te va a ayudar justamente a que tengas un mejor rendimiento un mejor desarrollo deportivo y este ingrediente si está en una dosis buena está en una dosis que queremos y olvidaba mencionar casi se me escapa 50 microgramos de Hupersin a la Hupersin A lo que nos va a ayudar es justamente que gracias al Alpha GPC vamos a estar digamos que produciendo la colina ¿no? entonces nosotros con la Hupersin vamos a evitar que nuestro cuerpo elimine el exceso de colina que estamos generando y pues podamos sacarle provecho a la colina por eso es que muchas veces yo veo que ponen Hupersin y no ponen colina y no le veo sentido en este caso pues tiene algo de sentido sin embargo está también un poquito bajo de la dosis 100 microgramos suele ser lo que encontramos acá está en la mitad pero no está mal considerando la dosis de colina también que nos están dando y esa es toda la tabla nutricional como pueden ver sí es un preentreno que tiene ingredientes que está enfocado básicamente en la concentración es como tipo nutrópico pero mi problema principal con el BAMF es la tabla nutricional en cuanto a la tabla nutricional es que está en unas dosis bajas sin embargo sin embargo sabemos que los preentrenamientos muchas veces te dicen algo en la tabla nutricional y después la experiencia es completamente diferente así que ya vamos a hablar de eso en los veredictos finales pasemos a la prueba del sabor muy bien tengo mi scoop de BAMF tengo que decir que el scoop tiene que ir así copeteadito como lo ven porque si lo pones al ras va a salirte menos de esos 12 gramos que dice que tiene el scoop y si te indica que el servicio que te lo tienes que tomar copeteadito si te dice que tiene que ser como un rounded scoop como un scoop copeteado así que como recomendación no te lo tomes al ras porque vas a tener menos de lo que realmente trae el BAMF así que para que tengan eso en consideración tengo aquí mis 8 onzas de agua obviamente seguimos probando el Healamix vamos a ponerlo aquí vamos a mezclarlo el sabor que tengo es el sabor Pump and Grind que de lo que estoy viendo ellos tienen esos nombres raros pero es una mezcla de uva y manzana verde así que muy bien hace algo de espuma muy ligera la espuma se va enseguida casi inmediatamente queda un poquito abajo queda un poquito abajo pero nada preocupante no es que quedan grumos ni nada igual haciéndole así mientras te lo tomas se va obviamente no es la primera vez que he tomado el BAMF pero vamos a refrescar la memoria con el sabor tengo entendido que Bucked Up hace muchos sabores buenos para mí este es uno de esos obviamente yo soy una persona a la que le gusta mucho los suplementos de sabor de uva y los suplementos de sabor manzana verde si ustedes ven un montón de los reviews que yo he hecho en el canal muchos suplementos muchos pre-entrenamientos específicamente son o de manzana verde o de uva y me gustó la combinación pensé que se iban a llevar un poquito mejor la verdad siento que la uva como que predomina más que la manzana verde tiene una acidez de ahí en el fondo pero está está rico obviamente si te lo tomas con agua fría mucho mejor con unos hielitos mucho mejor y pues si es que no eres fanático ni de la uva ni de la manzana verde la ventaja también es que Bucked Up tiene como 16 sabores solamente este BAMF 16 sabores así que puedes escoger un montón una variedad enorme de sabores que creo que al menos uno te va a gustar porque tienen un sistema de sabor bastante rico y creo que no decepcionan para mí la calificación es un 9 muy muy rico el sabor pasemos a los veredictos finales veredicto final de BAMF de Bucked Up muy bien empecemos con la energía 333 miligramos de cafeína obviamente te van a ponerte a mover te van a hacer que te sientas más activo y cumple con eso me parece que este preentrenamiento tiene esa dosis necesaria de cafeína que está bastante bien bastante limpia también la energía tengo que decir a mí personalmente no me da crasheo no me he dado ningún efecto secundario podríamos decir este preentrenamiento en cuanto a la energía en cuanto a eso si nos indican que es un high steam aquí abajo pero yo no creo tanto que este preentreno esté como en la línea de muy muy altos en estimulantes o sea como altos en estimulantes si es que eres una persona que ya ha tomado otros preentrenos te lo recomiendo en cuanto a la energía un intermedio creo que este preentreno le va perfecto si eres principiante tal vez no tal vez ahí si podrías irte con su preentrenamiento de entrada que es Bucked Up pero ya un intermedio si podría entrarle a este BAMF si eres avanzado si has tomado cosas muy pesadas digamos de algunos preentrenamientos muy fuertes yo creo que este BAMF no te va a hacer mucho efecto digamos si tú eres un consumidor ávido de Psychotic por ejemplo si Psychotic es uno de esos preentrenos que te gusta a ti consumir mucho BAMF no te va a hacer nada realmente no te va a hacer nada porque como indico tiene una energía que no es desaforada que a mi forma de ver no es alta en estimulantes pero es una energía limpia y efectiva ahora la betalanina es muy buena me parece que usan una betalanina de muy buena calidad porque si se siente ese picor no se siente esa parestecia esa picación en las manos en las orejas y pues esto para algunas personas puede ser un punto positivo para otras un punto negativo para que lo tengan en cuenta ahora congestiones musculares sorprendentemente bueno no ni tan sorprendentemente la verdad si son buenas con 4 gramos de citrulina estamos como que en la dosis mínima de la citrulina que buscamos y obviamente cumple esa función te da buenas congestiones musculares en la forma de ver no son excelentes ni fuera de este mundo pero son buenas y la concentración quiero dejar eso al final porque se supone que es un preentreno nutrópico ya vimos en la tabla nutricional que tal vez los ingredientes están un poquito bajos pero me parece a mi me parece a mi personalmente que BAMF que Bucked Up lograron hacer una fórmula que funciona muy bien en sinergia que todos los ingredientes se llevan bien porque a mi forma de ver no te tiene como que enfocado así con una visión de túnel como otros preentrenos que hemos revisado en el canal incluso por ejemplo un utrópico como el que tengo acá que de Savage el Mindfucker que si te mantiene como que muy muy así no pero si te da una buena concentración te da una sensación de bienestar te da ganas de entrenarte esa sensación de hey me siento bien quiero entrenar quiero levantar pesos me siento en mi zona obviamente no estás así pero si te sientes bien te da como que esa mejora del estado de ánimo que es uno de los efectos también que te da el Dynamin así que se nota que está en una muy buena dosis de ese ingrediente en este BAMF y yo considero que este es un preentrenamiento de la línea al menos que está bastante bien diseñado me parece que cumple con la función de darte algo extra porque ya a ver no he probado todavía ni el BuckDop ni el WokeYF pero he visto sus tablas nutricionales y al menos entre el BuckDop y los otros dos tienen estos algo más el BuckDop si creo que está un poquito rezagado pero es un buen preentreno para principiantes igual igual y ya lo voy a revisar y la diferencia que tenemos entre el BAMF y el WokeYF es justamente los ingredientes nootrópicos WokeYF tiene cinefrina y tiene otro ingrediente más que se me escapa que es básicamente enfocado a darte esa sensación de urgencia hacerte sudar un poquito más digamos algo de efecto termogénico pero no te va a brindar esa sensación como de bienestar este preentreno tiene ese añadido del dynamin tiene el alfa GPC tiene algo de tirosina algo de taurina que te va a ayudar a mantenerte como un poquito más tranquilo durante tu entrenamiento mantenerte un poquito mejor o que aproveches de esa energía que te van a dar los 333 miligramos de cafeína y me parece que está más balanceado en ese sentido igual quiero probar los otros dos obviamente los voy a probar el WokeYF y el BuckDop obviamente los voy a probar igual sus preentrenos ya digamos que más completos que son sus dos últimos lanzamientos LFG y Mother Bucker esos dos son más completos aunque estos pero de la línea tradicional creo que este es uno de los más balanceados ahora también hay una versión Black y probablemente se preguntan cuál es la diferencia entre este que tengo yo este BAMF el normal y el Black si es que cambia algo si es que es mejor es peor y la única diferencia que tienen entre cualquiera porque hay de todas las líneas de BuckDop hay el Black ¿cuál es la diferencia? ellos incluyen el carbón activado para servirte como detox tienen ahí una mezcla que es desintoxicante en base al carbón activado y por eso pues que el preentreno también te da justamente eso de que se vuelve negro se pone negro aquí por ejemplo este es como rosadito moradito el otro se pone totalmente negro y es por eso de ahí en cuanto a los defectos y la tabla nutricional es básicamente lo mismo solamente cambia eso que te ayuda con la desintoxicación de tu cuerpo que digamos que si es que ya estás como desintoxicado quizá te ayude a darle un poquito más de fuerza al preentreno pero no sé qué tanto igual le cuestan lo mismo pero la ventaja de la versión normal es que tienes muchísimos más sabores que la versión Black así que y saben mejor también porque obviamente el carbón activado si le cambia algo de sabor en el sabor entonces pues esa es la diferencia entre el Black y este normal así que si te lo estabas preguntando la tabla nutricional es exactamente la misma a excepción de el añadido de esta mezcla Detox así que ahí queda en tu decisión cuál quisieras tomar si es que quieres añadirle eso o te quedas con la versión original los efectos van a ser exactamente los mismos así que para mí la verdad personalmente lo he estado tomando ya en varias sesiones de entrenamiento y me parece un preentreno que está bien diseñado un preentreno que a mí me gustó me gustó entrenar con este preentrenamiento me gusta la sensación que te da me gusta su sabor en general me parece un preentreno de esos que no promete mucho pero cumple no su problema es el precio sé que es un preentreno bastante costoso así que pues te lo recomendaría si lo encuentras en descuento en alguna promoción obvio que sí si es que no pues puedes buscar cualquier otra opción en el mercado así que eso sería el review de BAMF mi calificación va a ser de 8 un muy buen preentreno y nada si hoy el video te gustó ayúdame con una manito arriba y nos vemos en la próxima de BAMF ¡Suscríbete!